Entre estrellas metálicas, lunas infladas y mucha música, se llevó a cabo la inauguración del Festival Creativo para Niños y Jóvenes Papirolas 2016, que este año está dedicado a la astronomía. La Universidad de Guadalajara lleva ya 20 años organizando este evento que busca acercar a los menores, y por qué no, a los adultos también, hacia actividades culturales, educativas y científicas. El Secretario de Vinculación y Difusión Cultural de Cultura UDG, Igor Lozada, detalló que es necesario el seguimiento y apoyo a este tipo de festivales y actividades encaminadas al conocimiento lúdico en los niños, pues aseguró, la creatividad y los aspectos culturales son relegados de los programas de educación en el país. En la educación formal, pareciera poco el espacio para la creatividad libre. Lejos de aumentar su presencia, la enseñanza en algunas ocasiones, se queda solamente en niveles básicos, y la experimentación científica se limita a los niveles superiores. México se encuentra entre los países que menos horas dedica a la educación artística. Solo una hora semanal, según datos de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Y además, estas asignaturas no tienen casi ningún valor en la evaluación. El único acercamiento que tienen muchos niños con el arte, con la experimentación, es fuera de casa. Por su parte, el vicerector de la Universidad de Guadalajara, Miguel Ángel Navarro, destacó las acciones emprendidas por parte de la comunidad universitaria para atender, año con año, a los más de 100.000 niños que acuden a ser parte de este festival. Nuestra idea fundamental es que Papirolas sea ese espacio donde los pequeños sean escuchados, sean motivados, se diviertan, aprendan, desarrollen sus habilidades y, sobre todo, se sientan libres, porque trabajar con los niños y jóvenes es construir los cimientos para un futuro mejor. Asimismo, el vicerector aprovechó la presencia de autoridades del Estado para detallar la necesidad de acercar a la población jalisciense el conocimiento de la astronomía, por lo que sugirió la creación de un nuevo planetario. Quiero aprovechar este momento la presencia de las autoridades estatales, municipales, del CUSEI y del tema que hoy nos reúne, que es la astronomía, para recordarles que nuestra ciudad merece volver a tener un planetario. Ojalá y esto se haga realidad pronto. De esta manera inició la cuenta regresiva para el despegue del transbordador imaginario con destino a Expo Guadalajara, que es la sede de Papirolas, donde niños y no tan niños disfrutarán durante cinco días de la grandeza del estudio del universo. Con imágenes de Antonio Campos, Señal Informativa, Alicia Presa.